Buenas tardes, señores diputados, compañeras y compañeros. La foto del ESMEI de Luz y Fuerza del Centro es muy conocido por ustedes. De las mentiras de Felipe Calderón, a extinguir un organismo público descentralizado, dijo que cada año le costaban 42 mil millones de pesos en el año público de transferencias a Luz y Fuerza. Y resulta que en su informe del 1 de septiembre del año pasado, ese dinero es para subsidiar las tarifas eléctricas. No era para consalar ni de costos de explotación, ni de operación ni de inversión de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que tomaba esa decisión para no subir los impuestos, y subieron los impuestos del 15 al 16 por ciento, el IVA, y el impuesto sobre la venta que pagamos la mayoría de los que estamos aquí, que somos trabajadores, lo subieron del 28 al 30 por ciento. Dijo que con esa medida el país iba a tener un ahorro importante, y hoy observamos cómo colocan deuda por mil millones de dólares a pagar en 100 años. ¿Cuál fue el ahorro? De extinguir a un organismo público descentralizado. Y también dijo que era para acabar con la opacidad y la corrupción en un organismo público. Y hoy resulta que es un escándalo internacional, el niño de Alfredo Elías Ayú, de Néstor Félix Moreno Díaz, que a él le entregaron ese documento, en donde le entregaron todos los activos de Luz y Fuerza del Centro, y aquí está ni siquiera inventariado, a través de un notario público, en Comodato, y en la lista que nos da lo único que faltó fue el Ferran y el Yate, que salió el escándalo internacional. Y lo que sí observamos, que ni resolvió el tema de la opacidad y la corrupción, porque ellos son parte, tampoco resolvieron la creación de empleos que dijo con casi 560 millones de pesos de publicidad para derrotar a un sindicato democrático independiente. Y sí les voy a entregar, estas son las copias, de las compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo de subjudicación directa, y varias de estas compañías se compresan hombres de estar en el mando de Javier Lozano, secretario del Trabajo, de Néstor Félix Moreno Díaz, el director de operaciones, el mismo orden del día de Sayur, y aquí hay un caso, por lo menos un caso que traemos documentado, de estas compañías contratistas, pues si tienen capacitación y adiestramiento, se están matando, el viernes hubo un accidente mortal en Toluca 2, y se suma la lista de casi 30 accidentes mortales, pero este es un caso dedicado a un joven de 21 años, que está en un hospital, quemado por corriente eléctrica, sin contrato de trabajo, sin dado de alta en el Seguro Social, ni tampoco esta empresa Innova Eléctrica, S.A.B.C.B., no tiene registro patronal. No sé qué más tenemos que hacer los trabajadores del S.B.C. y el pueblo de México, porque ni bajaron las salivas eléctricas, hoy es un escándalo, en todo el incremento de más del 100, 100, 300, hasta 1.000% en muchos casos de las tarifas eléctricas. Ni han mejorado la calidad del suministro de energía eléctrica, porque hoy los apagones son más frecuentes, porque no tienen mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Y tampoco resolvieron un conflicto con los trabajadores, que somos por lo menos 18.000 compañeros que estamos ahí, exigiendo que se restablezca la legalidad y el Estado de derecho. El año pasado aquí en este Congreso tomaron la decisión de no etiquetar dinero para el contrato colectivo de trabajo y los costos de operación. Y hoy en la propuesta de la S.B. plantean darles dinero más, el doble, para toda la opacidad y la corrupción que traen ahí. ¿Cuál es el planteamiento que hacemos nosotros? Hay una indefinición jurídica, ya metimos una iniciativa de ley latina en todos los partidos políticos. En la ley de ingresos planteamos que se etiquete por aparte lo que son ventas de electricidad de CPE en su zona, y por aparte en otro rubro las ventas de electricidad de luz y fuerza del centro, porque está en proceso de liquidación. No se ha extinguido. Para dar un dato real, porque aquí tenemos los Estados financieros, el año pasado ingresaron por ventas de electricidad 55 mil millones de pesos al erario público, y los salarios de 44 mil trabajadores con su contrato colectivo de trabajo apenas fueron 7 mil 900 millones de pesos. Es suficiente con los ingresos por ventas de electricidad, nada más que no le den a administrar a Alfredo Elías Ayúd y a Néstor Félix Moreno Díaz, porque si están quebrando el país, van a seguir quebrando los organismos públicos que son estratégicos para dar un servicio público. Muchas gracias.